Hola a todos, una vez más, bienvenidos a Psicodescubrir en Polifonía. Hoy vamos a hablar de un tema bien bonito. Ah, yo soy Nayeli Vázquez, nunca me presento. Hoy vamos a hablar de un tema bien bonito y muy feliz, las 10 canciones más felices del mundo según la psicología. ¿Me acompañas? ¿Me acompañas? ¿Me escuchó o buscó la manera de identificar qué canciones te hacían sentir feliz por medio de una fórmula matemática? En esta fórmula matemática, que igual se las pongo aquí abajito, él relacionaba los beats por minuto que tenía la canción, los tipos de acordes, el tipo de melodía, para determinar cuáles eran las que nos hacían sentir como más contentos. Esto tiene todo que ver con la neurocognición y la neurociencia. Él tiene maestría y doctorado en Psicología, así que es un buenísimo de estos. Él determina entonces que las canciones que más nos gustan difieren un poquito de lo que conocemos como el pop normal, que es, me parece, que de tres acordes, si tú eres músico y me quieres corregir, por favor, con toda confianza sabes que puedes hacerlo. Y difiere un poco, es decir, tiene dos sonidos de base, para hacerlo como muy sencillo. Entonces, gracias a esta fórmula matemática, él encuentra estas 10 canciones de una base de datos de 160 canciones de los últimos 50 años. Y ya para no hacerte la más larga, ahora sí, te mando este ranking. En el número uno está Don't Stop Me Now, de Queen. En el número dos, una canción que no puede faltar en todas las fiestas, Dancing with the Up. En el número tres, tenemos a Wood Vibrations, de Los Beach Boys. En el número cuatro, una que a mí me gusta mucho, Optum Girl, de Billie Joy. En el número cinco, una canción muy famosa y de mucha motivación, The Eye of the Tiger, de Survivor. En el número seis, una canción de The Monkees, I'm a Believer. En el número seis, una canción de Cyndi Lauper, que a todas las chicas nos encanta, y que aquí en México la pusieron, a las chicas les gusta divertirse, que más o menos es la traducción más fiel, Girls Just Want a Half Fork. En el número ocho, tenemos a John Bon Jovi, con Living on a Prayer. En el número seis, una canción de las que te invitan a bailar, I Will Survive, de Gloria Gaynor. Y ya en el número diez, una canción que no importa dónde escuches, te hace querer caminar así, con ese estilo muy feliz. Es Walking on Sunshine. Bueno, bueno, es una canción que te invita a sonreír y a estar como muy contento. Todas ellas, no importa cuál te haya gustado, platícame cuál te gusta más de todas estas canciones, o si tú tienes otra canción que te haga muy feliz, también platícamela y cuéntamela. A mí, las dos que más me gustan es esta última, Walking on Sunshine, y también Up Down Girl. Up Down Girl. Me gustan mucho las dos y me hacen ponerme de buen humor. Pero tú platícame cuál te gusta mucho, cuál te hace feliz, y cualquier otra que te haga feliz, cuéntame. Y si quieres saber un poquito más de esta fórmula de la felicidad, pues te invito a que busques tanto la biografía de este psicólogo buenísimo, o puedes buscar también ahí, tiene una página de internet donde te habla todo lo de la cognición. Todo está en inglés, pero igual, date una vuelta, está padrísimo. Y bueno, ya me despido. Cuídense mucho, les mando un besote. Pongan canciones para ponerse muy contentos. Acuérdense que tenemos todas nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, el YouTube, y todas nuestras páginas donde los pueden encontrar, en esta hermosa página, polifoniarred.com.mx para que hablemos muchos temas de música y cultura. La página descubrir.com que es donde vas a encontrar todas las cuestiones de psicología, todos los días hay temas nuevos, todos los días tenemos mucha información, incluso material en PDF para que te des una vuelta y lo puedas checar. Y la página lacarpa.com.mx para todo lo de noticias, y guardando online.com para temas de entretenimiento. Que tengas un bonito día y un día muy sonriente. ¡Gracias!